Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricard, yo soy Gaia como ya varios de ustedes saben y en esta ocasión vamos a hacer un deck review de lo que voy a hacer un deck estilo 4Kids del personaje que tenemos aquí en pantalla en el video que es Ishizu Ishita estoy seguro que muchos de ustedes saben de este personaje, personalmente es mi personaje femenino favorito en todo Yu-Gi-Oh! 2 Monsters, tal vez es por su temática egipcia, sus ropas, todo eso, su pasado, no sé su forma de ser me gusta demasiado este personaje, de hecho cuando empecé todo esto de Gaia Oricard en mi perfil de Facebook tenía como logotipo entre comillas una imagen de Ishizu Ishita, de hecho llegué a pensar en ponerle en vez de Gaia Oricard Ishizu Oricard o algo así, no sé, me gusta demasiado este personaje, pero bueno y como ya saben pues me gusta hacer una introducción a los videos del personaje, les voy a decir una ficha rápida de Ishizu esta es una duelista que aparece en el arco de Ciudad Batallas dentro de la serie Yu-Gi-Oh! 2 Monsters hace su aparición en Ciudad Batallas, es la posadora del collar del milenio así como hermana mayor de Marik Ishtar y bueno esta trae a Seto y a Yugi con el fin de salvar a su hermano de su alter ego oscuro Yami Marik y bueno y en todo este rollo pues también les brinda información a ambos acerca de su pasado en el Antiguo Egipto y todo eso por otra parte también Ishizu es quien le entrega la carta de Dios Egipcio de Obelisk de Tormentor perdón, Obelisk de Tormentor a Kaiba con el fin de detener a su hermano Marik y bueno técnicamente esa es Ishizu Ishtar como dato extra les menciona que su nombre proviene y se deriva de la deidad egipcia Isis mientras que su apellido proviene de la diosa mesopotámica Ishtar de hecho muchas personas en vez de decirle Ishizu le dicen Isis esto se debe a que Ishizu técnicamente es la pronunciación japonesa del nombre Isis entonces pues bueno técnicamente su nombre es Isis Ishtar en japonés es Ishizu Ishtar y bueno algunos se preguntarán que onda con este empaque realmente siempre que empiezo los videos pues bueno tenemos aquí las cartas ya con sus miquillas y todo esta es una nueva presentación de hecho es una nueva fase que estoy empezando en todo esto de los decks estilo 4kits todos los decks mi intención es hacerlos con su empaque les voy a hacer un review rápido del empaque como ya les dije el deck pertenece a Ishizu Ishtar tenemos a Ishizu en la portada por así decirlo el logo clásico de Yu-Gi-Oh! Dual Monsters es una adaptación con el subtítulo por así decirlo en inglés a los lados tenemos pues ahora sí que el nombre del personaje Ishizu Ishtar y es su anime deck profile en la parte de arriba tenemos el juego del milenio por así decirlo en la parte de atrás pues tenemos un decklist de todas las cartas que están en la baraja esta baraja contiene 54 cartas en total y en la parte de abajo tenemos una pequeña leyenda en inglés la cual dice que el deck está basado en las cartas usadas por el personaje en la serie de en la serie de tv así como en juegos oficiales no todos tienen cartas de juegos oficiales pero bueno y por último pues mi logo de Gaia Oricards y que está diseñado por design by Gaia Oricards y técnicamente pues ese es el empaque está hecho a mano es muy sencillo la verdad pero como pueden ver está muy bien hecho si resiste mucho aguanta muy bien está bien hecho digo si tuviera acceso a un imprente o algo pues estaría hecho de mejor manera pero bueno para que lo haya hecho aquí en casita con las herramientas que tengo a mano creo que está muy bien hecho la intención es que ya todos los decks estén así y si se llegan a vender pues se vayan así también bueno vamos a empezar a proceder a abrir el deck como pueden ver aquí está aquí estamos abriendo el empaque aquí tenemos el deck tenemos una totalidad de 54 cartas en este deck obvio no van a traer Mika pues van protegidas por el empaque y pues claro obvio con Mika pues no cabrían en el mismo vamos a hacer un review de una carta como pueden ver ahora todas las cartas van a traer un back anime así ahora todas las cartas son cuadradas no tienen como que esos bordes redondos porque a veces pues al momento que yo las hacía pues se dañaban o no quedaba redondo del todo así que preferí hacerlas así cuadradas y bueno realmente todas todas en su totalidad trae el back estilo anime y bueno pues vamos a empezar con el decklist tenemos vamos a empezar con los monstruos normal monsters tenemos una copia de Agido una copia de Kelbek una copia de Keldo dos copias de Mudora y por último de los normal monsters un Soledad debo de mencionar que estos monstruos en el anime tienen un arte distinto sin embargo de ninguno de estos hay un arte en buena calidad por así decirlo para usarse en este en las cartas que estaba haciendo así que pues bueno tuve que usar las cartas que usan en training card game y bueno vamos a seguir realmente esos son los únicos monstruos que usa Ishizu en el anime vamos a seguir con estos monstruos que ha agregado porque los usa en ahora sí que en los videojuegos y demás tenemos aquí una copia Spirit of the Breeze de hecho se le atribuye mucho a esta Ishizu usar este un deck fairy a lo cual no me parece del todo en algunos duelos pues bueno yo usé un arquetipo fairy que no va para nada con ella sin embargo creo que el arquetipo perfecto que va en con ella es uno de los Grey Keepers este arquetipo lo juega en algunos duelos en los videojuegos de hecho en el empaque tenemos aquí atrás a Grey Keeper Visionary a lo mejor aquí se me quedó una carta perdón y bueno pues vamos a empezar en este deck que estoy diciendo que Ishizu usa todos los Grey Keepers que hay hasta la fecha vamos a empezar tenemos un Grey Keepers Ambusher tenemos dos copias de Grey Keepers Asylum una copia de Grey Keepers Cannon Holder dos copias de Grey Keepers Chief después tenemos el único Grey Keeper que es atributo Earth que es Grey Keepers Commandant después tenemos un Grey Keepers Curse Grey Keepers Descendant esta carta de hecho hace referencia a Marik para los que no lo sepan pues bueno hace referencia a Marik Ishtar después por aquí tenemos un Grey Keepers Quartz tenemos por aquí un Grey Keepers Heretic si no mal recuerdo este Grey Keepers en específico hace referencia a King Tiff Bakura al Bakura del lativo egipto después tenemos un Grey Keepers Nobleman después tenemos un Grey Keepers Oracle tenemos un Grey Keepers Priestess este Grey Keepers hace referencia a Ishizu Ishtar después tenemos dos copias de Grey Keepers Recruiter perdón este en específico hace referencia a Odion Ishtar tenemos una copia de Grey Keepers Shama un Grey Keepers Soldier un Grey Keepers Spy Grey Keepers Vassal Grey Keepers Visionary este de hecho hace referencia al papá de Marik y de Ishizu y bueno también de Odion que es su padre adoptivo esto más que nada porque tiene la barba y bueno pues la barba es muy parecida a la barba que tiene el señor Ishtar por así decirlo el padre de ambos y bueno pues este Grey Keepers Visionary hace referencia a él y por último para tener los monstruos tenemos un Grey Keepers Watcher y técnicas de esos son los monstruos en el deck vamos a proceder con las spell cards o las magias tenemos dos copias de Michizuri of Doom esta carta en TSG tiene otro nombre no recuerdo muy bien como se llama creo que se llama Drag It Into The Grave pero bueno es una carta muy usada en los decks Dark World más que nada para descartar y demás tenemos una copia de Monster Reborn Spirit Reproduction dos copias de Sword of Dogra también esta carta tiene un nombre de distinto en Training Car Game no recuerdo en este momento como se llama pero bueno es soporte directo a las cartas Fairy tenemos una copia de Worlds of Rebling Light o Espacio de la Luz Reveladora tenemos dos copias de Graceful Carvity un Pod of Greed un Megamorph tenemos aquí tres copias de Necro Valley como estamos jugando Grey Keepers pues bueno obvio tenemos que tener la carta principal que es Necro Valley después dos copias de Hidden Temples of Necro Valley perdón y por aquí tenemos un Royal Tribute y por último en las spell cards son Grave Keepers Steel técnicamente estas son las spell cards en el deck y bueno por último vamos a empezar con las trampas carta icónica de Shishu en el anime que es Exchange of the Spirit después tenemos un Muko esta carta tiene otro nombre en TSG que no recuerdo muy bien como se llama tenemos aquí dos copias de Sacrifice Blast también tiene otro nombre en Training Car Game de hecho el arte también es distinto pero quise conservar el arte del anime que a mi personalmente me gusta demasiado de hecho está más genial que su arte que le pusieron en TSG y bueno decidí conservarlo por ese motivo y por último tenemos aquí dos copias de Rite of the Spirit igual soporte directo a los Grave Keepers y bueno pues técnicamente ese es el deck de Shishu como pueden ver 54 cartas en total son todas las cartas que usa en el anime más cartas que juega en los videojuegos por ahí pues en los videojuegos usa Grave Keepers de hecho algunos decks que juega ya se basan en Grave Keepers sin embargo obvio no usa todos yo decidí meter a todos los que hay hasta ahorita pues porque realmente el arquitecto Grave Keepers está muy genial y su temática egipcia creo que va muy bien con Shishu al igual que pues bueno ella es una guardiana de tumbas literal con su familia pues técnicamente es eso y como ya les estuve mencionando en el review de las cartas pues hay cartas que hacen énfasis a personajes como Mariko, Dion incluso la misma Shishu y pues bueno como pueden ver aquí tenemos su deck box de donde vendría el deck y aquí viene el deck list de todas las cartas obvio no marca cuantas copias trae cada una pero bueno trae el listado completo de todas las cartas que aparecen aquí y pues sin problema caben perfectamente las 60 en este empaque y pues técnicamente eso vendría sido todo en el video como pueden ver pues bueno ya las estoy haciendo de manera distinta ya todas como les mencioné traen su pack de anime obvio ya todas también van a traer su empaque con el personaje en la portada su deck list atrás y así las voy a ir haciendo en un futuro a partir de este video y pues bueno técnicamente eso es todo en el review del deck del día de hoy espero les haya gustado díganme que les parecen estos cambios que hice ahora en estos decks estilo 4Kids que es más que nada pues el bag tal vez ya no tiene partes redonditas son cuadradas pero bueno también tenemos ya el empaque del deck de cada personaje así las voy a ir presentando poco a poco y pues bueno técnicamente eso es todo en el video espero les haya gustado dudas, sugerencias o demás no pues no duden en ponerlas debajo del video ya sea en mis redes sociales Facebook, por ahí en DeviantArt, en Instagram y demás y pues bueno técnicamente eso es todo en el video yo me despido soy Gaya nos vemos en el siguiente video bye